¿Pero dejar el stream con video de fondo cuenta para Twitch? Sí, por supuesto, se puede hacer tranquilamente eso. Literal, amigo, hay gente que pone la categoría de estoy durmiendo, apaga el monitor, apaga la pantalla, pone una pantalla en negro, no pone audio, y eso cuenta. De hecho, ¿querés cagarte de risa? Antes era reportable o baneable en Twitch estar 30 minutos inactivos sin generar ningún tipo de contenido vos. Es decir, que si vos te dormías en stream, era ilegal, no te podías dormir en stream. Y hoy pusieron una categoría, boludo, y se puede dormir en stream, man. Cualquier cosa, eso. De hecho, hay chabones que hacen fortuna durmiéndose en stream y les donan dinero, tipo para que salga una alerta ruidosa o alguna pelotudez que asuste a la persona que está durmiendo. Y he visto chabones que han ganado, no sé, entre 5.000 y más, 10.000 dólares en una noche, quizás hasta más todavía. Porque cada donación para que tenga audio tiene que costar 100 dólares. Claro, como el Asian Andy, sí, sí, sí. Parece que ese loco, boludo, es más zarpado todavía porque el chabón ese es un asiático gordito divino de la vida. Como yo, pero asiático. Y el tipo se autotortura, ¿me entendés? Al punto en que la gente averigua dónde vive, le toca la ventana de la casa mientras él está durmiendo. No, returbio, amigo. Tipo, ponele que está en un museo y ponele que está con el celular, con una aplicación que le lee las donaciones de la gente. Entonces el bot dice, Gracias por los 5 dólares terrorista musulmán. El mensaje dice, La bomba se detonará en 10, 9, 8... Y la gente empieza a correr. La gente se empieza a ir, man. No entienden que es una joda, que es alguien que mandó una donación al chabón en IRL. No, returbio, amigo. Lo vieron a eso, me imagino que lo vieron, boludo. O sea, no podés no haberlo visto. ¿Cómo hice 16.000 dólares mientras dormía por 7 horas? Al chabón le doy una guita. Ahí está mostrando los efectos de sonido que la gente puede usar si le doy una dinero. Buena suerte con cualquier cosa que te esté por pasar, chabón. Dice la ganancia. Y ahí le dicen, Andy, hay alguien afuera de tu ventana. La ventana de arriba a la izquierda. Vea, tengo que comprar un nuevo webcambio, cuando estoy streaming PC stuff en mi segundo canal, todo el mundo sigue spamming windows. Escuchá los audios que le ponen. Andy, soy un gran fan. Creo que eres tan divertido. Andy, soy re fanático tuyo. Creo que sos muy gracioso y que tenés las pelotas más grandes. Cero joda, aposta. Alguien está en tu ventana. Alexa, prepara una alarma para 42 minutos. Le pregunten si conoce Norcorea porque se parece al líder supremo. No he conocido Kim Jong-un, ¿ok? Tiempo para dormir. Tiempo para dormir. ¿Qué? Ah, si le donaban 100 dólares, el chabón tenía que romperse la remera y ponerse una nueva. 100 dólares para mí. ¡Jesús de Cristo! Estás amando esto. Confíjame. Tengo la música que le ponen para que se rompa la remera por los 100 dólares. Esa es la alerta. Esa es mi día normal. Esto es un super saiyan. ¡Es un polo de pío! Los padres de Andy están durmiendo en la pieza de al lado. Y con la guita que levante te pides hizo 16 mil dólares en una noche. O sea, que los padres digan. Hace el ruido que quiera, boludo. Me toma una pastilla para dormir. Hace lo que te pinta. Yo soy el padre de este guaso. Y este guaso está ganando esa guita por hacer esta pelotudez. Me toma una pastilla para dormir. Me fumo un churro. Y olvídate, man. No me ven más hasta el otro día, boludo. Dale, hijo, como vos puedas. Paga las cuentas de la casa. Cantá conmigo, Andy. You too. Ahí le está hablando a otro ganador, supongo. La consigna es sencilla. El chabón se va a dormir. Se filma durmiendo. Y por las 7 horas que él va a intentar dormir, vos podés mandar plata para que salgan alertas de ruidos diferentes. Dependiendo la guita que vos das, sale un ruido distinto. I'm going to slap you in public. I'm going to sleep tonight. A mí a veces la alarma parece un ataque nuclear inminente, chabón. I'm going to see you spooning with your dog instead of on the front lines. I hope you get some sleep. Ay, por favor. Ni el perro se van caer. No, el perro voló, la debe de res sufrir, amigo. Hola, guy, en la ventana. ¿Qué tal, hermano? El chico, la adoración dice, hola, chabón de la ventana. Serio, ¿sí? Le hacen romper el terremel. ¡Mira cómo vibra la cámara! Do you see my water shaking? I'm not sure how high quality my stream is. Do you see the water shaking my bed? The bed is shaking my water. Ascend bitch. What the fuck? Ah! Son of a... Damn it! All right! I did it! 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 Ey, culo gordo. Wee, que agresivo. Pagaba para decirle eso, boludo. Thomas, ¿es tú? A mí me lo dicen gratis, loco. Ah, ¿eh? What the fuck? I'm on my glass. ¿Qué te haces para poner tu cabeza en mi... Me parecen un poco chubby. Mi hermano se pegó la cabeza en el diosito. Le dicen en el... Es re bullying, amigo, esto. Se te ve medio gordito ahí, loco. Es momento de perder un toque de peso. Es el toque de peso. No me besigo, boludo. La gente, man. Dale, le donó 25 dólares para decirle eso. ¡Steven! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Steven! ¡Steven! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ey! 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 Y con este video, que sacó 5 millones de visitas, 14 minutos de duración, si lo monetizó probablemente a 5 dólares la visita, las mil visitas serían mucho dinero, básicamente. Este video hizo fácil 20 lucas verdes. A ver, estoy siendo demasiado generoso. Te tiro un 10 lucas verdes. Pero bueno, la tortura te la comes igual. Y ojo, la plata no es todo. Mirá lo que pasa ahora en el video. No, y eso fue demasiado. Ahí le dicen a Alexa, o sea, porque lo que tiene la Alexa es como el Oye Siri, es como el Ok Google, que el teléfono se prende, ¿me entiendes? O es el aparato este. Le preguntan a Alexa, ¿cuál es mi locación actual? ¿Cuál es mi dirección? Y la máquina la tira, amigo. Ah, bien buenísimo, Borrego. Ah, bien buenísimo, Borrego. Ah, bien buenísimo, Borrego. ¿Qué onda la canción es esa, boludo? La canción decía, bienvenido a la zona de la huasca. Y le ponen un audio de una mosca, qué basura, man. Nada, tiene que ser actuado eso, man. Ah, me siento itchy con esto. I've been awake for 20 whole seconds and I haven't cooned yet. It's time to hop onto my porn throne and machine gun jackhammer my death grip, bloodshot semi-chug with my roided doomfist once again. ¿Qué tal? Gracias por la donación. A still my big juicy guy. Dios. ¿Qué chabón de vivir el Walmart y comprarse 40 remeras blancas, amigo? No la puede romper, ahí está. Oh, if you guys are sleeping with me during the sleep stream, when you wake up to it, type in the chat, yo, I just woke up. Y acá el chabón un poco que desafía a la audiencia diciendo, voy a dormir igual, me chupo un huevo lo que hagan, lo que tiren, hagan lo que quieran. Si yo haría esto, y bajaría de peso primero. No soy tan cara dura como el gordo Andy, amigo. ¿Estás malo? ¿Pero ser tu computadora de beber así? ¿Qué? ¿Qué? Tu computadora se supone que le salga humo así, qué basura, amigo. Ascendé. Pero esta renamer es nueva, la concha de tu madre tiene dos días de vida, ya querés que la rompa. Esas son las luces. Esas son las luces. ¿Twerk o arduo? ¿Y tú crees que mereces eso? Chicos, no estoy twerking. ¿Le donan para que haga twerk? Chicos, eso no es... Si quieres ver twerk compulaciones, ¿Ves una parteeki de YouTube por otro lugar? Yo, no emendkriki. dark place somewhere else that's that's on my only fans one day maybe god damn it 18 naked cowboys in the showers at ram ranch big hard throbbing cocks wanting to be sucked one day while Andy was mad Woody got wood he can no longer help himself he approached Andy which startled him and made him amigo le pusieron el audio de una narración de un fan fiction de toy story homosexual entre el juguete Woody y Andy y el se llama Andy y Andy el nene no man que onda lo traduzco porque hay gente que no sabe lo que es el ingles entonces no quiero que se pierda en el contexto porque soy repial Woody oh shit ¿está para mí? amigo mira como le tiembla todo tiene los parlantes al palo ¿quién está tan enfermo para hacer ese fan fiction? no solamente eso ¿quién está tan enfermo como para darle doblaje y voz a ese fan fiction? leerlo en voz alta o sea eso con voz de narrador eso para mí me parece más enfermo que escribirlo porque el que lo escribe es un loquito de la mente ¿me entendés? debería ir preso pero el que lo lee ni hablar que sí es el que lo escribió es el triple de turbio ¿me entendés? amigo prefiero chupar una pija antes que leer ese texto amigo buscá en google asian andy foto de la ducha no sé si quiero googlear esto la verdad probablemente voy a ver algo que no quiera ver ¿cómo es que todos escriben la misma cosa? no hace sentido es como si ustedes han descubierto cómo trabajar como un equipo gracias Artur ventana 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 Andy tu ventana ¿qué dices? estoy lista para romper esa mierda él va a estar aquí en un segundo ahora estoy listo para romper ese vidrio no amigo re enferma las donaciones se le apagó la luz ¿qué pasa loco qué carajo son aliens ¿quién me apagó la tele? esta vez no estoy jodiendo posta hay alguien en la ventana con un cuchillo abrí así podés ver abrí así podés ver un cuchillo ante una ventana ¿qué es? no puedo abrir mi ventana es literalmente deslizada no no deslizada he deslizado un poco de mal antes dice que la ventana no se puede abrir porque está soldada deslizada no No, amigo, lo que le pido... No, por favor, la gente está enferma. Andy, callate y por favor ponete dos pedazos de salame o peperoni arriba de tus pezones por mí, por favor. 75 dólares de donación. Mirá la cara del guaso, boludo. Y el chabón no dice no. No tengo, bro, me quedé sin, me los comí todos. Esto, incluso más lejos. No estoy poniendo peperonis en mis pezones. ¡Escoja! Ok, tú asianos, f*** una vez más, pero con más peperonis en tus pezones. Pedazo de aséptico culiado, dale una vez más, pero ahora con más peperonis en tus pezones. Y esto es, ¿qué de f***? Es fin, ¿qué de f***? Es fin, ¿qué de f***? ¡Esto es más peperonis en tus pezones! ¡Dios, Dios mío! Mirá, 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 mirá. Esto yo lo vi, a mí se me heló la sangre, amigo. Esto no sé si está armado o no, pero esto pasó en un momento del stream. Alguien pegó una notita en la ventana, amigo. El papel y el fin de ahí va a ver. ¿Qué de f***? Hay una nota en la ventana. ¿Quién de f*** vino a mi casa? Hay un... Roni Far... Roni smells aquí. Este es uno de los donadores. Alguien de la f*** discord... ...está memando. El HECKBINO es el hombre que ha estado donando toda la noche. Me ha hecho enviarme como 10 veces. ¿Qué? Oh, es una foto vieja, ¿verdad? ¿Es la vieja? Mirá esto, boludo. Mirá esto. Alguien sacó una foto. Esto no puede ser verdad, mano. ¿Entendés? Esto no puede ser cierto. No puede haberse apersonado a alguien a la madrugada. A la casa de este huaso. Sacar una foto desde afuera de la casa. De afuera de la reja, viéndolo dormir. Y poniéndole un cartelito. No puede ser, amigo. No puede ser. Mirá, mirá, mirá la manito, amigo. ¿Es la mano de un bebé? No, es muy duro, amigo. Bueno, en realidad, pudiera mantener mi sanidad durante el sueño. Eso fue mucho divertido. Gracias por hacer esto. Gracias por hacer esto. Sí, estamos en un buen momento, ¿sabes? Ascend, fat boy. Vámonos malditos 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 malditos. Niño gordo, mostrame esas tetas o esas dulces tetas. Nana, que es un montón. Pero bueno, él hizo 16 mil dólares en este stream y ganó 20 mil con el video, así que... O sea, terminó sacando 36 mil por una noche de estrés y arriesgar su vida cuando se expuso su dirección. AOL, Internet. When you start up your internet, AOL, the dialogue of the Internet shit is so loud. You guys aren't gonna blade this. Jesus, thank you. Holy fuck, bro. ¿No años normal, Alexa? This was last night. Mira eso. Te muestra las donaciones, eh. 6,400 plus 1,000, 7,000, 15,000, 16,000. Holy shit. What? Ahí se da cuenta que ganó en la noche 16,000 dólares. Yo, thank you so much. I didn't... Yo, thank you so much, bro. Holy fuck, man. No, amigo, yo hago esto. Yo hago esto. Y probablemente tenga mucho éxito, pero necesito bajar de peso. Yo no soy tan cara dura como este vaso, bro. ¿Me entendés? Este vaso está en boxer, se le ve el pito, muestra la panza, los pezones. Es un montón. ¿Me entendés? Es el paquete completo. Es la pasiva de Corki completa. Qué tortura, chajón. Es la pasiva de Corki pleintera, chajón. Bien, company, callalo.